No más me sigues por pensar Que al estar bien olvidaré tu mal No me preguntes, no diré nada No regresaré, te juro no volveré No me encantes con caras de bienvenida Mi alegría ahora la manejo yo Y es que el miedo ya no me ruboriza La vida me sabe a nada, de la nada me sabe bien No más me hablas por pensar Que al estar bien olvidaré tu mal No me persigas, no te diré nada No regresaré, te juro no volveré No me encantes con caras de bienvenida Mi alegría ahora la manejo yo Y es que el miedo ya no me ruboriza La vida me sabe a nada, de la nada me sabe bien La vida me sabe a nada, de la nada me sabe bien No me persigas, no daré nada No regresaré, te juro no volveré No me encantes con caras de bienvenida Mi alegría ahora la manejo yo Y es que el miedo ya no me ruboriza La vida me sabe a nada, de la nada me sabe bien Tu boca me sabe a nada, y me siento bien La pena me sabe a nada, y me siento bien La vida me sabe a nada, y la vida me sabe bien No, no, no